Justo cuando pensaron que la locura por la película de Frozen había pasado, ocurrió esto. Un profesor de Rhode Island en Estados Unidos se convirtió en la sensación de YouTube con esta versión en la que le decía a los niños que se quedaran en casa ante la tormenta de nieve Juno. El hashtag irónico... Es una pregunta muy difícil. Inundó Twitter esta semana con más de 100.000 mensajes después de que la recién coronada Miss Universo, la colombiana Paulina Vega Díaz, diera esta respuesta cuando le preguntaron... ¿Qué pueden aprender las mujeres de los hombres? Es una pregunta muy difícil. Amor, ¿recuerdas cuando cumplimos mes? Es una pregunta muy difícil. En Nepal, cientos de personas lanzaron sus sillas para sumarse al reto... inspirado en las caóticas imágenes del Parlamento Nepalí en las que la oposición descargó su frustración con el mobiliario. La lentitud del debate sobre la nueva constitución los sacó de quicio. Y estos son los Trends de la semana.